Muy buenas a todos, bienvenidos a Baratel World. ¿Volvemos al simulador de Full Wars FIFA 15? Y no sé si os acordáis de este olvidado Virtual Pro que había tenido estancado un poquito sin jugarlo, pero bueno, aquí seguimos. Vamos a echar un partidito aquí con el Real Betis, ya sabéis que estamos con el Real Betis intentando hacer historia, intentando ser leyenda. Y bueno, pues salimos de titular compartiendo la delantera con Robert Castro. Y empieza el partido, empieza el partido y vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer algo grande. Recupera el Real Betis con criterio, vamos a ver si podemos avanzar por ahí. Me voy del rival, me voy del rival con mucho criterio, puedo tirar, puedo tirar. Buah, primera ocasión de gol más desafortunada de verdad, eh, con el jugador que había hecho ahí, pero bueno. Saca el largo, vamos a ver si podemos conseguir ese balón. Y que no hagan ninguna jugada peligrosísima para nosotros. El balón va arriba, el balón va arriba, el jugador intercepta perfectamente ese balón. Y vamos a incorporarnos al ataque, vamos a irnos a nuestra banda. Y se pase, y quería hacer así de cortar o peor en defensa, que va a tirar el balón otra vez hacia mí. Vamos a ver, un caracoleo ahí, vuelvo atrás, quería robarme la borja, se ha comido un kaki, voy a adentrarme en el espacio que me dejan. Tiro flojo, raso, sin ningún criterio, y el portero coge el balón. Tiro arriba al centro, recupera el Real Betis, parece ser que han hecho falta. Y así es. En cortito, en cortito para Emilio. Emilio tiene dificultades para avanzar. Vamos a ver, vamos a ver si podemos... Pásala. ¡Ay! Caracole. ¡Mierda! ¡Ga, hombre! ¡Cacún la madre que lo parió! Pues nada, ese balón, ese balón, se recupera otra vez. Muy bien ahí el Betis, con mucha sangre fría, ha conseguido recuperar el balón en esa jugada peligrosísima. Vamos a ver por qué tenemos la nuestra. No hemos podido hacer nada con pierna cambiada. Hemos intentado ese tiro a puerta. Ya llevamos un par de ocasiones creadas, pero no tenemos esa suerte de acertar con el tiro. Vamos a ver por qué todavía queda algo de tiempo de esta primera parte. Falta tarjeta amarilla a nuestro compi Molinero. Esa entrada bastante peligrosa. Y ha cortado la jugada de contragolpe. Y ahora a ver. Y ahora a ver por qué este saque en nuestro campo. No sabemos si vamos a tener muchas dificultades a la hora de sacar el balón. Ahí están todavía peleando, peleando por intentar hacer algo. Yo no decido bajar mucho, ya que es muy importante que cuando estemos en la zona de ataque esté yo arriba. Ahí por la oferta peligrosísima por detrás. Y dice el hábito que esa es la última, no quiere ninguna más. Bueno, vamos a ver. Estos centros, para mí no los entiendo la mayoría de veces cómo se hacen. Porque es muy difícil coger las espaldas de estos jugadores. Así que la mayoría de veces son saques que no sirven para nada. Otro córner. Vamos a ver si me ven. A las manos del portero, Razak. Ahora vamos a ver Razak qué va a hacer. Va a sacar en corto, no, saca en largo. Saca en largo. Recuperamos ese balón. El hábito dice que es falta. Y así es, fuera de juego. Saquen cortito para Xavi Torres. Xavi Torres se la pido y me la da. Voy a ver, voy a ver, voy a tirar. Y nada. Tercer o cuarto intento de tiro. Y no conseguimos apenas hacer nada de peligro en el partido. Vuelve el balón. Me la dejan. Me la roban. Vamos a ver, vamos a ver si me ven. Me metí en fuera de juego. Y el balón llegó tarde a donde yo estaba. Ese tiro fue demasiado lento. Y yo me posicioné en fuera de juego. Vamos a ver si me ve Rubén Castro. Vamos a ver si me ve alguno ya. Ha desmachado, chupón, este hombre. Muy bien ahí, Cador. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Bastante largo. La recupera Rubén. La recupera Rubén. Y ese balón de Xavi Torres va alrozando el palo izquierdo del portero. Y me ha sido gol de milagro. Bueno, se ha acabado ya la primera parte. Va a pitar el árbitro en cuanto saque el guardameta. Y bueno. Hemos tenido ahí un par de ocasiones desperdiciadas. Vamos a ver si antes de que pite puedo hacer algo. Vamos a ver que me ha salido de puta madre. Madre mía. Madre mía, lo que acabo de fallar otra vez ahí. Con lo bonito que ha estado ese regate. Y no hemos conseguido sorprender al portero. Vamos a ver si el último tiro ya de córner. Me encuentro sola. Me encuentro sola sin ningún atacante. Pero el balón no me llega a destino. No llega. Y se acaba la primera parte 0-0 en el marcador. El Miranda de Zapalas ha tenido ocasiones para hacer un poco de peligro. Y nosotros sí. Nosotros hemos hecho un montón de jugadas. Pero esta ha sido la primera que la ha hecho fatal. Así que reanudamos la segunda parte. Vamos a sacarte del centro del campo. Y vamos a ver si hay un poquito más de suerte. Porque la jornada aún no está decidida. Claro que no. Vamos a ver. Vamos a ver ese calacoleo. Me la des... Demasiado quería yo incorporarme al ataque. Tiene que haber conseguido un poquito de ayuda para obtener un poquito más de peligro. Voy a ver si puedo hacer algo. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Voy a tirar. Madre mía. Qué pedazo de leche acabo de hacer yo aquí. Vamos. Jugadora. Vamos. Ese balón es para Jordi Figueras. Jordi Figueras pasa de mí olímpicamente. Que estoy aquí, amigo. ¿Me podéis pasar o qué? Vale. A liarla ya veo que por eso no me la pasáis. Mucho Betis, ¿no? Mucho Betis, mucho Betis, eh, eh. Y ahí va ese balón a la banda derecha. O ese centro. ¿Puede llegar? ¿Puede llegar? No. Es demasiado rápido para ese delantero. Primer cambio del partido. Jordi Pablo, Borja. Así que Jordi Pablo va a ser la nueva incorporación que hace el Mirandés. Para intentar sorprender a este Betis. En la liga. Vamos a ver. Porque se va con dificultades. Pero consigue, eh. Consigue llegar. Y ahora Molinero. Con esa tarjeta amarilla que no nos olvidemos. Ya habíamos visto las letras en amarillo. De la falta que hizo en el primer tiempo. Que le ha costado sacar Tolina. Ya que fue una falta bastante tonta. Porque fue por la espalda. Y fue casi en el centro del campo. Originaba una jugada de ataque. Pero nosotros estamos todavía bien posicionados. Así que tampoco era necesidad de sacar Tolina. Ahí se pasa en profundidad. Vamos a ver si podemos adentrarse al marcador. Y el portero con la mano la desvía. Madre mía. Madre mía. Tenemos que intentar que el entrenador no nos cambie. Tenemos que intentar eso sobre todo. A ver ahora que yo la recupero. Vamos, vamos. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Ay. Caracoli. Caracoli, caracoli. Pues no ha podido ser, no ha podido ser. La vuelvo a recuperar. Ahí se la dejo a mi amigo. Se la roban. Y la hacen falta en un sitio bastante peligroso. Ojalá pudiéramos tirarla. Ojalá pudiéramos tirarla. Pero va a ser que no. Vamos a ver si me ve. Me cago en la leche. Me leyó el pensamiento. Y me ha robado la cartera, como dicen. Ahora vamos a ver si podemos finalizar un poquito ese ataque y frenarlo. Ya que no queremos que, por lo menos, que no puntúen ellos en más puntos que nosotros. Os recuerdo que estamos optando a ganar la liga. Y todos los puntos cuentan, todos los partidos valen. Y todos los minutos y todos los goles. Así que hay que seguir. Hay que seguir, a seguir, a seguir intentándolo. Porque el partido aún no ha finalizado. Y podemos todavía sorprender al marcador, a este club. Me voy muy bien con criterio. Me voy. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todavía, todavía, todavía he jugado. Ahí la llevas. Gol. De lo más feo que ha podido ser. Pero, por lo menos, hemos colado ese gol. Y lo hemos colado nosotros también. Así que, he arriesgado un poquito. Porque íbamos 0-0. Y el delantero ese estaba mucho mejor posicionado que yo para el tiro. Pero, ¿quién tiene que marcar cuando juegas en la categoría de juego de virtual crowd? Tienes que colar tú, ¿no? Pues eso es. Bueno. Vamos a ver, porque estaba un poco ahí dudosa entre si nos cambiaba el entrenador o no. Pero no nos ha cambiado. Cuando, ¿saben esas imágenes? Tienes, casi siempre, casi siempre, casi siempre, suele ser que vamos a ser sustituidos del terreno de juego. Bueno, yo he hecho falta ahí un poquito con la presión en el hombro. Ha pitado el árbitro, la ley de la ventaja. Y, por lo menos, no se ha parado el juego. Ahora va a ser saque de banda favorable a nuestro club, a la Alpetiz. Y nos libramos de la sustitución todavía. Y vamos a ver, voy a pedirle a Alex Martínez que me pase ese baloncito por aquí. No ha llegado con la cabeza. Minuto 84 de partido. 1-0. Podemos ganar estos tres puntos para nuestra carrera. Un golito ahí un poco feite, pero que vale también para nuestra historia. Y ahí va a sacar. Uy, 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 uy. Esos centros, esos centros, esos cabezas, casi siempre, el segundo palo son criminales. Va a sacar de puerta nuestro portero. Va a sacar ahí en cortito, sin arriesgar. Nos falta tocar un poquito el balón. Porque ya para lo que queda, tampoco vamos a... Va a ser un poquito más complicado de lo que tiene que ser. Ha sido saque de banda, se le fue el balón a nuestro amigo Aitor. Con ese pase que le hice en profundidad. Y ahora volvemos a recuperar el balón. Y voy a pedir que me pase que estoy agotada ya físicamente. Estoy fatal, eh. Estoy... Estoy fatal, fatal. Molinero ahí con problemas. Y la pierde Molinero. Provencio, ahí hace falta el jugador. Pero como se ha acabado el partido, hemos ganado esta victoria. Los tres puntos. Y creo, creo, creo... Que somos el jugador del partido. Si no me equivoco, creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. Y somos el jugador del partido. Vamos a verlo. Pues no he podido verlo. Bueno, pues estamos a 70. Vamos a ver qué hay por aquí de noticias. Espero que sumamos algunos puntos en los próximos partidos. Cuidado con el partido contra el Atlético Sasuna. Puede ser uno de los más perdidos más complicados del calendario. Bueno, pues nos pide... Un gol. Nos pide un 13% de porcentaje. Al valor de un medio de 9. Y una asistencia. Eso va. Lo de la asistencia no sé yo si lo voy a poder hacer. Pero bueno. Vamos a continuar. Control del balón. Está mi consola un poco... Un poco lenta ahora. No sé qué ojones pasa. En fin. No paramos de subir. Bueno, y el siguiente partido va a ser contra... Yagostera. A ver que vea esto. UE, Yagostera. Bueno, pues este va a ser el siguiente partido. Así que... Le haremos a ver qué pasa. Y ahora vamos a ver un poquito cómo va la temporada. Estamos en quinta posición. Tampoco vamos a estar mal. Y os espero en el siguiente desplay. Saludos y gracias. 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 Gracias.